De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura Fue Sabe ¿Sabe? Requi a ver Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perri o trucha que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor Son los anillos para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepa Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el labo me quiere Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Chau 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 Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, super dorada, cacha de zancuda, las morras fresas me ponen levy. Una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí, ven hallando, mandando botones, y en el putero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo. Perrillo, trucha, que no habla de orquí, y esta princesa pide que le dé un kiss sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el oloroso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia, bien. Sigma Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Blasmus. Blasmus. Bl reproduce. Blasmus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.